Cartagena no solo es playa, brisa, mar, rumba, comida, descanso, también es cultura. En el Corralito de Piedra vivieron al máximo el I-Festival que dio inicio el 25 de enero y terminó el pasado domingo con la presencia de importantes figuras públicas. Uno de los eventos que más llamó la atención a los visitantes fue el de oír al reconocido escritor británico Salman Rousseff, donde habló sobre su obra y su más reciente libro La decadencia de Neron Golden, el más brillante relato de la sociedad norteamericana desde la época de Obama hasta la llegada al poder de Donald Trump. Aquí hubo espacio para todos en donde niños y jóvenes contaron con presentaciones de artistas y autores. El tema principal fue las etapas y problemáticas, abordando diferentes temas con toda la sensibilidad. para atrapar la atención de los más pequeños. I-Festival también contó con personajes donde se habló de democracia y permitió conocer distintas visiones y puntos de vista sobre diferentes temas para construir un mundo mejor. También lo acompañaron filósofos, músicos, periodistas y hasta amantes de la gastronomía. El I-Festival en Cartagena de Indias culminó con una interpretación a la cultura popular campesina del Caribe, fueron cuatro días cargados de champeta al mejor estilo palenquero y distintos eventos culturales acompañados de grandes dibujantes, geólogos, políticos, entre otros.